Hace mucho tiempo que quiero decirte algo y no puedo Se me pone la piel de gallina cada vez que te veo Ya busqué en internet pa' ver si es normal Sentirse tan bien y a la vez tan mal Quieres te besar sin poder besarte Tocaba sin poder tocarte No tengo fotos contigo, pero en la pared tengo un espacio No hemos salido ni un día y ya quiero celebrar el aniversario Quiero que esta noche vengas de visita De fondo pondré tu piel es favorita Quiero hacerlo contigo, yo no quiero tener que despacio Yo sé que piensas en mí Y el corazón se te mueve Si tú quieres ir a mil Yo estoy en 999 Yo sé que piensas en mí Y el corazón se te mueve Si tú quieres ir a mil Yo estoy en 999 Yo sé que pa' llegar a mil hay que empezar de cero Primero pa' la lluvia antes del agua cero Y pa' serte sincero yo ya no me espero No tengo duda que esto es amor verdadero Llevo ya no me espero que esto es amor de mi amor cero Llevo ya rato pensando en la noche perfecta Cuando ya pueda tenerte completa Tú y yo volando sin avioneta Viajando sin maleta No tengo fotos contigo Pero en la pared ya tengo un espacio Ya tengo el espacio No me he salido de un día Y ya quiero celebrar el aniversario Quiero que esta noche vengas de visita De fondo poner tu plena es favorita Quiero hacerlo contigo Yo no quiero tenerte despacio Yo sé que piensas en mí Y el corazón se te mueve Si tú quieres ir a mil Yo estoy en 999 Yo sé que piensas en mí Y el corazón se te mueve Si tú quieres ir a mil Yo estoy en 999 Tengo ganas ya de ser contigo Lo que hicimos ya en mi cabeza No soy lo primero Pero sí que sea lo mío En los últimos labios ¿Qué besas? No tengo fotos contigo Pero en la pared ya tengo un espacio No me he salido de un día Y ya quiero celebrar el aniversario Quiero que esta noche vengas de visita De fondo poner tu plena es favorita Y quiero hacerlo contigo Yo no quiero tenerte despacio Yo sé que piensas en mí Y el corazón se te mueve Si tú quieres ir a mil Yo estoy en 999 Yo sé que piensas en mí Y el corazón se te mueve Si tú quieres ir a mil Yo estoy en 999 Dondeo estén no eres Dondeo estén no eres cha